Acá estamos en Salta, en pleno centro de Salta. Como podemos ver, es muy bonito, muy bello. Yo estoy llevando a Upa a Tommy. ¡Epa! Estamos yendo con Upa a Tommy, mirá. Vamos los dos. Mirá. ¿Querés caminar Tommy? No te puedo llevar más me caes. Estamos llegando acá. A lo que es la cap... No sé qué vendría a ser, ahora vamos a mirar. Ah, es la iglesia parece, ¿no? Es nuestro trabajo hermoso. Miren lo que es la plaza. ¡Me chequeo pelo! Ay, por favor, camina un poquito, a ver. Ay, no te puedo llevar. Vení. Es una iglesia, por lo que estoy viendo. Es muy conocida en Salta. Miren lo que es el trabajo que tiene. Es una belleza el lugar. Ahora después vamos a firmar el centro de la plaza. ¡Sí! ¡Gracias!